La reciente controversia provocada por una broma del comediante estadounidense Tony Hinchcliffe ha generado una fuerte reacción especialmente entre la comunidad puertorriqueña. Durante un meeting político de Donald Trump, el comediante se refirió a Puerto Rico como una isla flotante de basura, comentario que rápidamente fue condenado en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Esto, sumado a otros chistes cargados de contenido racista dirigido a diferentes minorías, incluyendo latinos, judíos y personas de color, provocó que diversos sectores lo acusaran de racismo. La reacción en contra del comentario de Hinchcliffe fue rápida. Figuras destacadas de Puerto Rico y de la comunidad latina en general usaron sus plataformas para defender su cultura y criticar al comediante. Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny, René Pérez, Residente, se pronunciaron públicamente animando a su comunidad a votar en las próximas elecciones y cuestionando duramente la actitud del comediante y la del propio Trump. Ricky Martin, quien ya había declarado su apoyo a la candidata demócrata, compartió un video del evento con un mensaje contundente. Esto es lo que piensan de nosotros. Por su parte, Luis Fonsi también expresó su indignación diciendo, ¿Esto es en serio? Esto es una falta de respeto. Aunque Fonsi aclaró que aprecia el humor negro, dejó claro que la intervención de Hinchcliffe había cruzado la línea. René Pérez, mejor conocido como Residente, fue otro artista que mostró su indignación con un llamado directo. A mis hermanos boricuas, no endocen a esta gente, por favor. Bad Bunny también se unió a la conversación al retuitear un mensaje de Juan Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación de Puerto Rico, en el que se afirmaba, nos merecemos un Puerto Rico que sea para nosotros. El artista agregó su propio comentario, Así será, así será, nuestros boricuas necesitan volver a su casa. Además, el reguetonero en Instagram compartió un video de Kamala Harris, mostrando así su apoyo a la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Jennifer López y Marc Anthony también se unieron a la conversación, mostrando su apoyo a Kamala Harris compartiendo imágenes en sus redes sociales y mensajes en solidaridad con Puerto Rico. En respuesta a la controversia, el comediante comentó que los puertorriqueños no tienen sentido del humor y que su trabajo es reírse de todo el mundo. Sin embargo, este comentario fue recibido como una respuesta insensible y alejada de una disculpa, lo que generó aún más reacciones adversas.